...en Cristian acá, de la región capital, el campeón nacional de Gonzalo Escobar en la judía de Los Llanos, Alejandro Franco campeón nacional en el gerente del centro, y Giovanni Zalpa en talibana acá, de la región Zuliana. Saludos y un abrazo a mi gente de Bodegón City Marques conectadísimos a esta hora. En el mismo bodegón, saludos a todos los muchachos de Agro Culeo, Torino y Atoz, Mundo Escuestre, y Otel Princesa Sweet, Javier Pérez, Javier Toro, Javier Toro, Zerpa, 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 Giovanni Zerpa, en talibana acá, mire cómo corren estos muchachos, Elio Pardo, mira vale, parado, Arranquiló Pecuá, así vale, Miguel, 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 Bolívar, 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 San Cristian acá, de transporte y construcción de Alianza Penta, Panamena, Venga, Elio Pardo, y el toro, se cayó. Zerpa, vale, Zerpa, vale, Zerpa, y Giovanni Zerpa, en talibana acá, de la región Zuliana, Penta, Panamena, Venga, Saliam Pardo, y se cayó. ¡Olívar! ¡No! ¡Dígalo! ¿Qué pasa? ¡Capitán! ¡Olívar! ¡Vamos a tener el tiempo! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a tener el tiempo! ¿Qué está pasando? ¡Échame el chisme! ¡Mándame un WhatsApp! ¡Pienso cuando tienes Miguel para que tome el toro, hijo! ¡Se activa el tiempo! ¡Miguelo, olívar! ¡San cristiano acá! ¿Qué quieres? ¡Se activa el tiempo! ¡Miguelo, olívar! ¡Olívar! ¡Golzado, olívar! ¡Golzado, olívar, olívar! ¡Golzado, olívar, olívar! ¡Torro que se vino! ¡Se activa el tiempo! ¡Se activa la venga! ¡Se activa la venga! Se le cayó Torre la parte del tapón de la venga Dos minutos De retirar policía, Miguel Cuidado el amigo del público Y pero Dios mío Torre la parte del tapón Torre la parte del tapón Ah, bueno, pues Torre la parte del tapón de la venga ¡Un minuto! ¡No se eche un chisme, vale! ¡Palta, páname en la venga, señor! ¡Palta el que está haciendo! ¡Himparejo! ¡Llano, güentorollano! ¡González, cobre! ¡Saludó a la gente de la Polarica! ¡Himparejo, bracico, garcía, vale! ¡Y se lleva! ¡30 segundos! ¡Valorado y 500 dólares! ¡Torre la parte del tapón de la venga! ¡Ya no sé quién tiene un fracio! ¡Torre! ¡Torre la parte del tapón de la venga! 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 efectiva, 37B 29B 1 y 31B bendito Dios, acabaron con los palés y 30B para Gonzalo también una colega efectiva Gonzalo Escobar, una colega efectiva 29B 1, 36B 31B y 30B Alejandro Franco, una nula el toro de la puerta